bueno chicas a ver me ha llegado una cajita de kimidori y la voy a ver con vosotras estamos ahora mismo en junio sé que tengo pendiente de subir cositas de abril o mayo no sé así que supongo que lo subiré todo junto bueno como veis son pocas cositas pero no os las voy a enseñar bueno primero como siempre llega al sobrecir este con la plaquita de madera que viene playa vale playa muy bien después pedí la la planchita está para los sellos de lacre que viene en esta bolsita tan cuqui de mintopía que es para ponerlos para hacer los lacres así perfectos vale sé que el hora ha sacado también una pero sólo enlobalado y así vale no se desliza muy bueno más es en verde mint muy bonita vale el tema herramientas pedí también este aparatito que acaban de sacar de su marca vale para coger cositas pequeñas vale que viene en esta cajita vale viene con la tapita para la silicona está que se supone que podemos coger cositas pequeñas veis y así pues nos ayuda un poco más a pegarlos los troquelados y demás y nada y que viene en la caja pues está muy bueno y que venga con su caja pues está guay también así como para no perderlo que no sé yo si lo tendré mucho tiempo en la caja tampoco pero bueno aquí queda después pedí bueno de los bucks to basics de mintopía pedí el troquel este de sobres y tenía muchas ganas de tenerle es cierto que he visto muchos en en aliexpress así que son semejantes y demás pero no sé creo que hay que apoyar un poco a las empresas españolas para que sigan creando así cositas chulas y bueno que a ver que tampoco es tan caro y y nada pues ya le tengo luego de troqueles también pedí este de los nuevos que son de los que acaban de salir que son los tickets estos que además son muy largos y parece muy guay no sé para enrollarlo luego además lo puedes cortar si quieres más o menos y nada que a mí me gustan mucho los tickets después me cogí este que es para hacer las abrazaderas para los álbums de seis anillas vale que me parece súper guay súper estrechito porque es cierto que tengo el de para las cuatro anillas y no me gusta mucho porque me parece como muy ancho pero es que está muy guay y es de la conexión summer days de and smiles que ha sacado con un que midori o que midori con ella vale que es como la colección que ha sacado para hacer el diario de verano y bueno yo creo que esta vez lo voy a hacer en un álbum de seis anillas pero me voy a hacer yo y nada por eso me cogí eso luego también ya pensando en verano de la misma colección me cogí estos de palabritas que me parecen súper útiles y bueno pone explora hola nuestras historias siempre verano infinito sabes siempre verano no sé nuestras historias y después bueno todos son de las novedades yo creo esta vez bueno viene esta tarjeta tan bonita que seguro que va incluida en mi álbum yo siempre hacía el formato seis por ocho pero bueno creo que este año sí que lo quiero hacer un poco de otra manera he visto que habían sacado un midori en la página web se agotó me estuve replanteando hacerlo así pero creo que para mí es más cómodo con anillas estoy acostumbrada a hacerlo así además tengo varias fundas y nada y luego ya pillé sellos vale pille este que es para hacer como listas así para escribir en las tarjetas que creo que puede ser muy útil utilizando colores después cogí este de las flechitas que viene con frases que pone esta historia es de mis favoritas instantes que me alegran el día momentos que no quiero olvidar lo mejor de este momento y detalles que me hacen sonreír y luego las rayitas vale luego me cogí este del tag para las tarjetas del proyecto que creo que puede quedar muy guay incluso si no si no serías lo que es el tag o sea solo las rayas para documentar y luego me cogí este de las palabritas vale que viene pues a ver que viene como el borde y el interior historia igual en los igual pueblo que esta palabra si tenéis pueblo como yo es súper 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 necesaria fiesta para mí también summer verano aquí pone enles summer days always e infinito entonces nada bueno lo he cogido así todo un poco para ella centrándome un poco en documentar este verano no he cogido colección como tal es cierto que los papeles de summer day me parecían muy bonitos pero claro han sacado un formato pequeño que es lo que yo querría utilizar con un gramaje muy bajo y claro si haces el midori creo que puede estar muy guay porque lo vas a pegar en las hojas de los cuadernillos como tal pero para mí que voy a hacerle de mecanismo de seis anillas no quiero tener que sentirme obligada a estar pegando el papel constantemente sobre una base de cartulina no sé si me explico y luego en el está grande creo que se me queda súper grande entonces luego me iba a sobrar un montón y como estoy haciendo pues es un scrap un poco más consciente no acumular por acumular y colecciones de tener colecciones por tener pues no no eso y luego claro para el formato de 6x8 que yo hacía tampoco han sacado una colección de tarjetas como siempre así que estoy un poco ahí en tierra de nadie respecto al al diario de verano así que creo que lo que voy a hacer es utilizar los restos que tengo de alhoja que tengo muchos o el de summer stories también de mintopía mi verano mintopía creo que es lo que siempre cojo si no pues tengo la alguna de magic que me puedes mirar y voy a hacer un formato de de álbum de anillas de seis anillas hola bueno acabo de recibir una cajita de craftelías que bueno es mi tienda de arte que ha cambiado de nombre y demás y bueno pero vamos que es lo mismo lo mismo pero que se llama de otra manera y la voy a abrir con vosotras tengo algún vídeo del mes pasado hace dos meses de compras también sin subir pero ya os digo que que no sé cuando lo voy a subir no estoy haciendo muchas cosas estoy haciendo mucho scrap para mí tranquilos impresiones y bueno sin más bueno pues esta es la facturita vale y viene con una pibuleta así en lila y con este washi tan bonito bueno bueno pues aquí que he pedido he pedido pilots vale he pedido de los mini en blanco y en amarillo pastel luego el grande en blanco que es un básico y luego estos nuevos que sacaron con con forma así de de florecita vale no sé están bien los los de mi tienda de arte vale luego pedí los recortables de siempre de esa migarra porque creo que con los kits de Kimidori por el color y así pueden quedar muy guays y nada yo no he empezado todavía el álbum de 2023 lo sé soy un desastre estamos en julio a mediados de julio y no he empezado pero bueno que es que se puede que no pasa nada que no tengo prisa que lo haré cuando pueda luego he pedido la botella esta con el aplicador este que estaréis hartas de verle vale que es así vale que bueno es para el blog aunque yo ahora en verano intento no usar mucho el blog porque como que se me seca muy rápido ya os digo que es que como hago scrap así de pascua sarramos pues eso luego pedí en la herramienta esta para lo de los sellitos ¿sabes? como el de apretar este yo pedí el de lora ¿vale? que bueno pues viene así entiendo que esto habrá que quitar esta protección y ponerlo aquí pegadito ¿vale? pues quitamos esto a ver si esto pega y ya lo tenemos entonces con la base de estampado hacéis así y como que ejerces mejor la presión y demás y coge pues eso el de lora porque era rosita y me viene picado aquí tiene un piquecín aquí vale siento la luz pero es que hace muchísimo calor tengo las presiones bajadas y bueno estoy con el aro así que luego pedí la herramienta esta de puzzle que tenía muchas ganas de tenerla y la verdad es que yo he estado a punto de cogerme el toque de de esa migarra también pero creo que esto me puede dar mejor resultadillo así no sé también estaréis hartas de verlo pero bueno luego se cierra y aquí lo tenemos hace el puzzlecito creo que va a ser más versátil así porque porque puedes coger más tamaños o lo que sea vale y además ponen lo que el tamaño de material con el que quieras hacer el puzzle tendría que ser múltiplo de 2,5 vale corta papel es autográfico cartón de un milímetro acetato papel entre 125 y 450 plástico menos de 0,6 milímetros y más materiales por eso os digo que me daba la sensación como que iba a ser más más versátil que a lo mejor el troquel que el troquel es lo que es la medida que es no sé vale así que aquí estoy luego pedí un forrón de cinco paquetes de estos de cartulinas texturizadas de mi tienda de arte vale y es en azul marino vale esto bueno al final coge estas porque tienen un uso es que mi hermana se casa y es para las invitaciones y demás vale bueno pedí un pack de cartón que eso siempre cae me viene la toalla otra más tengo un montón y luego pedí un montón de fundas vale pedí esta de un bolsillo que pedí dos ya sabéis que yo bueno pues organizo los troqueles con imanes en álbums de 6x8 y tengo un montón de troqueles que no he organizado porque no no me quedaban fundas y están súper agotadas en todas partes el de dos bolsillos es lo mismo y además esto para los álbums me viene bien y luego cogí los packs más de fundas porque como tengo la idea firme de empezar por fin mi álbum de 2023 sé que me van a hacer falta y bueno pues ya aprovechando las rebajas las pedí y luego pedí este de Memory Locker vale que tiene un bolsillo de 4x6 y otro de 4x2 me pareció guay en plan pues poner una foto de aquí pues la crónica porque la idea es que mi diario de verano va a ser un álbum de 6 anillas de estos de 5 pulgadas por 8 creo una cosa así que que han sacado así como ahora y luego pedí este sello de Lora vale que es el calendario mensual que creo que para el Project Life tiene que venir perfecto vale porque además te vienen todos los meses todas las formas de calendario esto para ponerlo como de fondo los años luego aquí los meses más pequeños las letras más grandes de los meses aquí como para marcar una semana un fin de un puente x entonces no sé me parece muy muy práctico este sello y y aquí está estoy pendiente de recibir un pedido de Kimidori también de rebajas que más o menos es un poco lo mismo vale es el mismo plan fondas sellitos y así para lo que sea el Project Life y el álbum de de verano pero bueno cuando me llegue vale me acaba de llegar la cajita de Kimidori vale que bueno me viene esta tarjetita y os lo voy a enseñar rápidamente tengo esto todo tirado porque por fin he empezado el Scratch Your Net de este año así que no tengo todo pero bueno vale primero de todo se les enseña el espejito cuando he testado el pedido no me di cuenta de que no había metido el regalo y les escribí un email les dije que entendía que no se podía hacer nada pero dijeron que bueno que me habían metido uno de forma aleatoria y me metieron este y me parece muy guay así que aquí lo tengo muchísimas gracias a los chicos de Kimidori por haber tenido el detallazo de metérmelo vale después pedí la plegadera de teflón a ver siempre la había querido he oído hablar maravillas de ella y la gran parte de las veces estaba agotada y ahora pues con las rebajitas he aprovechado así que nada ya probaré a ver qué tal pero bueno tiene muy buena pinta después pedí esta herramienta vale que bueno yo la tenía de artist decor mirad cómo la tengo la tengo entera rota y se me rompió esta parte de aquí así que me he pedido la de Kimidori vale es igual pero bueno es en verde mint y ya está entera veis a mí me falta esta partecita de aquí y la verdad que es una herramienta que uso muchísimo así que bueno necesitaba reponerla porque ya os digo que la otra la tenía bueno ya la habéis visto reventadita después de herramientas pedí esta mini cizayale algo hay unos recambios que como también me valen para la de inspiro pues bueno les cogí y esta la cogí porque me parece muy cuca me parece muy guay así pequeñita para llevártela y ahora que vienen las vacaciones de verano pues creo que puede estar guay después del outlet cogí este troquel de lazo que me ha gustado siempre mucho y bueno pues dije lo cojo luego me pedí estas pegatinas de palabras de verano de la marca de ellos de Kimidori y nada pues eso me toca fiesta lo de siempre esto mola un día de mierda barbacoa cine de verano así que nada para el álbum de verano creo que puede estar muy bueno después también pensando en el álbum de verano me he cogido estos dos modelos de fundas porque mi idea es hacer el álbum de verano así de este tamaño vale así que nada esto y después me cogí unos sellitos vale me cogí de los nuevos que ha sacado Kimidori este que es el de disfruta que creo que tiene así frases muy guays que se pueden utilizar en cualquier momento y luego tiene un tamaño bastante bueno pedí el de frases con fondo vale que pone pues yo que es el amor de mi vida trabajo y esfuerzo maldito virus un día de mierda me tiene alucinada si es que te tengo que querer así es el amor foto favorita bueno muy útil también vale luego me cogí este que está al revés que es para el de haz tu tarjeta journaling vale que nada pues eso es para hacer una tarjeta de 3x4 que viene pues eso el recuadrito y pone así cosas para recordar mi semana en mi tiempo libre lo mejor de todo mis citas todo un día para recordar recuerdos lugar y después también para lo mismo para hacer tarjetas me cogí este de aquí que pone recuerdo favorito en este momento este es mi hogar making memories explorando la historia de hoy fotos que cuentan historias luego camaritas esto para ponerlo de otro color así que nada y nada pues estas son las cositas que me han llegado de creador como os digo estoy haciendo el propio repositas porque estoy haciendo pues eso el el project live de este año y ya con cara al algún de verdad bueno del project live de este año tengo pues esto no tengo más hecho así que tengo para rato pero bueno tengo ya os digo que tengo la idea firme de de ponerme con ello y nada eso os cuento y de momento creo que este me está así en rebajas no tengo pensado coger así mucho más me he suscrito a la suscripción del sello de Lora Bailora va a ser el primero que me llegue y nada pues cuando llegue pues pues igual os lo enseño también así que eso muchas gracias vale vengo a enseñaros otro pedido que he hecho en rebajas en craftelier vale me ha llegado por MRV y quiero que veáis como ha llegado la caja vale o sea por aquí se pueden salir las cosas no sé qué está pasando con MRV tengo un pedido de quimido que lleva una semana por ahí de paseo y este mirad cómo ha llegado o sea quiero que lo veáis bien o sea no sé una vergüenza una auténtica vergüenza pero bueno vale bueno yo ya lo he abierto y aparte también me ha llegado el sello de la suscripción de Lora Bailora vale es el primer mes de este año que me he suscrito y y nada bueno viene este sellito que creo que el mes pasado hubo algún problema con con él y bueno yo no tengo el del mes pasado pero tengo esto y ha venido este sello tan bonito así de frutitas con su bolsita y todo y como esta pues esta plantilla de costura dicho esto vamos a pasar a ver lo que viene en la caja de mi tienda de arte venía la toalla también pero bueno se la he dado a mi hermana porque ya tengo una ya del otro pedido así que no la tengo aquí y venía mi piruleta con lo que es la factura como siempre bueno pedí los imanes estos porque tengo esta la stamp perfect y bueno los tengo así con goshi como la vía Laura Inwood pero bueno uno ya se me ha partido y bueno me parece un un auténtico rollo así que me he pillado estos que además como eran mil pues creo que me quedaban de mi lujo vale que van a quedarse aquí vale después pedí tres recambios de estos de de la cinta de doble cara de tombo porque he pedido en Kimidori lo que es el aplicador que era un poquito más barato que mi tienda de arte y no tenían los recambios así que los pedí aquí y pedí tres después pedí unos dos bueno mirad como viene esta caja o sea que estaba justo en el esquinazo en fin bueno pedí unos dos de estos unos de estos cuadrados y otros redondos que también viene pues la caja pues de ventada pedí este vinilo azul para unas cositas que estamos haciendo para la boda de mi hermana luego pedí otros foto flips de estos para el project life estoy haciendo el project life de este año ya y lo llevo bastante bien y la verdad que las he usado mucho y las he gastado he pedido unos sobres de estos de sellos de 4x4 vale porque se me habían terminado dos packs más de fundas aprovechando las rebajitas porque bueno como estoy haciendo en su project life pues me van a hacer falta seguro y después yo iba a pedir que las cajas estas de almacenar tintas de distrés y creo que costaba 8 euros o una cosa así y entonces aparecieron estas cajitas que valían menos y venían con ya con las tintas entonces dije yo bueno si las tintas no son muy buenas pues tengo la caja y si no pues tengo ya tengo un montón de colores vale porque estaba hoy comprando versacolor y demás pero bueno si estas salen buenas y caben y yo creo que si que caben así que guay vale me ha llegado el pedido del quemidori que es también de las rebajas y nada bueno ha tardado una semana no ha sido por culpa del quemidori ha sido por culpa de MRV porque quemidori hice el pedido y me lo envió directamente luego que MRV pues lo ha tenido ahí parado no sé y nada bueno me llega la tarjetita de verano la maderita que pone verano y espejito y cogí el del flamenquito vale el pedido vienen tres cajitas de estas de la Cres de Mitopia vale una en los tonos azules que son estos de aquí a ver bueno los tonitos azules y dos en la mezcla de tonos dorados después pedí el alfabetito de agosto del de 2022 creo que es que me parece precioso y bueno estaba muy buen precio y como estoy a copiar con el Project Life pues creo que me puede venir bien y es este de aquí que mirad que bonito que colores vale preciosísimo bueno pedí el el cachardín este para la cinta de doble cara de tombo que en mi tienda de arte pedí los recambios después pedí las pegatinitas estas puffy de la colección de verano de Kimidori que lo mismo para el Project Life me vienen genial los diecats de verano de entopía vamos de los back to basic que bueno vienen un montón de cositas que creo que son muy útiles que es todo así como look tipo Project Life para mi Kimidori y entopía es lo mismo así que bueno después bueno es todo de cara al Project Life vale he dicho estos sellitos de los labels que creo que son súper útiles es el labels 2 vienen todas estas formas y vienen frasecitas como la vida real juntos disfrutando de la vida conmigo misma la mejor historia y las cosas que quiero recordar vale luego pedí el sellito este de Memory Locker de los números que me parece uno pasada de grande no me los pegaba o sea si yo cojo una tarjeta me parece súper complicado meter los dos números o sea de verdad que me los pegaba muchísimo muchísimo más pequeño no lo leí cuando les compré vale son los XL yo quería el que era un poco más pequeño pero bueno están bien igual después pedí el troquel este de la libretita porque me parece que para hacer de cualquier tarjeta una tarjeta de Journal no es tan guay porque bueno lo cortas lo pegas aquí encima y queda muy bien luego pedí tres estos alfabetos de Mintropia Puffies vale que me parece que están súper bien pues eso para el Project Life y demás creo que están súper bien y nada me los pedí en estos colores además es que eran súper baratos no sé si no sé si llegaban a un euro y luego pues bichando por la página vi que salía como un iconito de regalo y cogí este sellito de Mintropia que es así como una plantita así tipo aloe vera no sé qué será planta tropical y otro alfabeto que en este caso es en color azul marino y esas cosas me salieron a cero euros así que maravilloso y bueno luego ha llegado un lacrecito de Aliexpress que es un colibrí que es para usar con estos lacres para unas cositas de la boda de mi hermana así que nada creo que ya voy a subir el vídeo de las rebajas hoy es día 31 de julio o sea que no tengo pensado pedirme más así que nada muchas gracias por verme y un besito como siempre y y y y y y